Este miércoles 5 de mayo se reunió el Pleno del COE Nacional para tramitar la solicitud presentada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio para implementar el Protocolo de Trabajadores de la Cultura del Campo de la Música y así ejercer sus actividades de manera excepcional. Luego del análisis, el Comité de Emergencias resolvió aprobar la solicitud para que los artistas laboren el domingo 9 de mayo de 2021 por la conmemoración del Día de las Madres. Esto permitirá que se realicen serenatas y eventos en exteriores para celebrar a las madres ecuatorianas. Del viernes 7 al domingo 9 podrán laborar en el horario de 9 de la mañana a 20 horas, pese al confinamiento obligatorio por el estado de excepción. Según la disposición oficial, los artistas que deseen trabajar deberán ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, así como contar con un salvoconducto emitido por la cartera de estado para trasladarse a los puntos donde se realizarán las serenatas. Además, las normas establecen que solo podrán presentarse en exteriores y en espectáculos que no superen los 30 minutos. Para su movilización, teniendo en cuenta que en este fin de semana rige el toque de queda total, los trabajadores deberán portar un salvoconducto emitido por el Ministerio de Cultura según el procedimiento establecido e incluyendo la siguiente información. Recorrido exacto que debe incluir el número de paradas para cada día, nombres, apellidos, cédula de identidad o RUAC, contacto de los destinatarios del servicio artístico contratado, nombre, cédula y teléfono de contacto. Las autoridades establecieron que el número máximo de artistas y trabajadores relacionados con el espectáculo por presentación será de ocho personas. Gracias por ver el video.